Muy bien, estamos con Tito Ferreira y seguramente en su casa, ¿no? Acá en Hernando. Tito, bueno, antes que nada, bienvenido Hernando. ¿Y contento? Contentísimo, muy bien todos, hemos llegado bien. Gracias a Dios con todos los chicos, con toda la familia que nos han acompañado esta mañana, que los alientan, por supuesto, porque vienen muchas familias, ha venido más de lo esperado. Y, bueno, viene agradecido a vos, Mateo, a José Luiselli, a Silva, a todo, a Loracio, porque, qué sé yo, los han atendido, al Tuco Ferreira, que los esperó acá con los brazos abiertos. Es una maravilla, la verdad que estamos bien, estamos cómodos. Y, bueno, yo en mi casa me siento bien, por supuesto. Claro. Tito, ¿cuántos chicos trajiste, más o menos? Alrededor de 50. ¿50 chicos? 50 chicos, sí. Claro, son varias. Categorías. ¿5 categorías? 5 categorías. 2 para cancha chingas, o sea, Madrid y fútbol, y 3 para cancha grande. ¿Y estos chicos están en este momento participando en algún campeonato, en Carlos Paz? Están jugando un campeonato, sí, que hay en Carlos Paz, que lo organiza Víctor Curvino, campeonato lindo, por lo menos. Vean gente de Altagracia, lo visitó gente de Villa María. También. ¿Vos estás como coordinador de los chicos? Sí, sí, ahí andamos haciendo algo de eso. ¿Y te ha acompañado algún directivo de los chicos? Sí, sí, sí. Esto es una escuela de fútbol, ¿no? Es una escuelita de fútbol, sí, es una escuelita de fútbol. Una escuela de fútbol que enseña a jugar al fútbol a los chicos, ¿desde qué edad? Y desde 2006 son, ¿cuántos? Ocho años, nueve. Sí, claro. Y tenemos de siete años, tenemos, es lindo porque ponemos los chiquitos de cinco años, de seis años, de siete, no importa la edad ahí. ¿Y cuál es la zona más o menos que recorren ustedes? ¿En Carlos Paz únicamente o salen de Carlos Paz? No, 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 únicamente ahí. Estas son las visitas que gracias a Dios y gracias a la suerte y de todos ustedes que los alientan, que los reciben bien, gracias a esto venimos y sacamos a los chicos a competir. Claro. Me imagino, Tito, a los chicos la alegría, porque para ellos es... Un sueño. Claro. Un sueño. Un sueño. Sí, sí, sí. No solamente los chicos, sino los grandes los sentidos. También, claro. Sí, 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 los grandes los sentidos. Sí, y me decías que la municipalidad le dio una mano con el colectivo. Sí, la municipalidad le dio una mano y la municipalidad de aquí también recibimos la invitación de la municipalidad de aquí, por medio de José Luiselli, que le agradezco profundamente, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias a eso los vamos uniendo y los vamos encontrando, gente. Sí, sí, seguro, seguro. Que es lo que hace falta en este país, encontrarse y no separarse. Bueno, Tito, un abrazo grande, bienvenido a Hernando. Aquí estoy, estoy muy bienvenido y sé que la voy a pasar muy bien con todos los amigos que lo han acompañado, con toda la gente que ha venido, así que estamos... Mucha suerte. Estamos muy bien. Me alegra muchísimo los padres que lo han acompañado. Ah, eso es claro. Porque eso los hace con un poquito más protegidos a los hijos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Tenemos el nuevo presidente y Tito, que ha venido, bueno, amigo de Bali. Qué alegría encontrar un hernandense que no se olvida de nosotros, ¿no? Sí, qué tal, Mateo, cómo te va. Sí, la verdad que sí. Bueno, con Tito nos vemos bastante seguido por el lugar donde él está. Yo sé frecuentar por ese lugar, por Carlos Paz, así que nos vemos siempre. Bueno, cuando me dijo Horacio Silva que estaban haciendo el tránsito, la verdad que me dio mucha alegría de recibirlo. La verdad que somos nuevos acá, hace una semanita nomás que estamos, así que vamos a hacer lo posible para que la pasen muy bien. Bueno, Tito, así que aportarse bien porque después te va para allá, ¿eh? Sí, exactamente. Pasa la faltura después. Sí, exactamente. Sí, adelante enseguida. Sí, adelante lo viene. Muy bien. Seguramente el tema de los chicos es una de las cosas que Independiente siempre tuvo muy en cuenta, teniendo en cuenta que somos semilleros y que ya tenemos algunos jugadores que nos están dando realmente muchas satisfacciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Con el Luca, la verdad que tener un jugador de Hernando, nacido en este club, a ese nivel, la verdad que nos pone todo muy bien, seamos independientes o no seamos independientes, yo creo que siendo de Hernando es un orgullo de tener a alguien y esperemos que salgan chicos de así y de esta es la forma, yo creo que se puede hacer. Esta es la forma, porque acá está el verdadero semillero, ¿no? Evidentemente, nosotros no venimos a competir hoy día. Claro. Si no venimos a ver dónde estamos parados, cómo nos vamos a sentir compitiendo así y pasando un momento grato y que los chicos vean el nivel de juego que nosotros tenemos, que sabemos que el de acá es bueno. Claro. Entonces, nosotros queremos ver a qué nivel estamos, a qué puntaje tienen. Si los de acá tienen 10, nosotros queremos saber si estamos en 6, en 5, en 4, en 8. O en 11. No, no creo, no creo, no creo. Pero bueno, eso es lo que venimos a hacer, a pasar un día de fiesta aquí. Gracias, Tito. Gracias, Nenum. Gracias, gracias, Mateo. Gracias.